Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. La ciencia ficción está repleta de superhéroes que tienen dones sobrenaturales, pero lo cierto es que algunos humanos en la vida real tienen poderes especiales y muchas veces no lo saben. Se trata de ventajas genéticas las cuales solo tienen ciertas personas. Esas ventajas surgen gracias a la mutación genética, un proceso natural que va alterando nuestro ADN. Es así que como algunos heredan enfermedades genéticas, otros tienen más suerte, y heredan genes que les dan capacidades que podrían ser considerados superpoderes. Sí, tal cual como los X-Men. Es por eso que hoy te presento 5 superpoderes especiales que podrías tener y no lo sabes. Número 5. Visión submarina perfecta. La mayoría de nosotros vemos todo borroso si abrimos los ojos cuando estamos sumergidos en el agua. Esto se debe a que por el agua la luz no puede ingresar bien al ojo. Pero esto no le ocurre a todos, ya que los integrantes del pueblo Moken que habitan en el mar de Andaman, sin problemas, pueden ver todo abajo del agua. A esa tribu se le conoce como los gitanos del mar, porque se pasan la mayor parte del año viviendo en chozas sobre el agua o en botes, y solo van a tierra para abastecerse de suministros. Se cree que esta mutación genética surgió debido a que los Moken pasan mucho tiempo debajo del agua, recolectando cosas y pescando con arpón en el fondo del mar. Una investigación científica reveló que la mutación genética de los Moken hace que sus ojos cambien de forma debajo del agua. Esto permite que la luz ingrese bien a su ojo, y hace posible que vean con claridad incluso sumergidos más de 20 metros debajo del agua. Número 4. Tolerancia al frío. Otra ventaja genética observada en algunos pueblos tiene que ver con la capacidad de resistir a bajas temperaturas, y es que la mayoría de seres humanos estamos mejor preparados para lidiar con climas calurosos que fríos. Además, un cuerpo normal no puede resistir el frío extremo. Pero hay algunas personas que sí tienen esa capacidad, gracias a sus genes especiales. Tribus como los Inuits, que habitan en el Ártico, o los Nenet, que viven en el norte de Rusia, se han adaptado a las temperaturas heladas. Sus cuerpos responden de manera distinta al frío por mutaciones genéticas. Por ejemplo, ellos no tiemblan al frío, sudan menos, y su piel es mucho más calurosa que lo normal. Estas habilidades son genéticas. Es así que aunque te mudes al polo norte y vivas ahí por varios años, nunca vas a adquirir estas capacidades. Pero, si te casas con una chica o un chico con esta mutación y tienen hijos, tal vez tus hijos sí las tengan. Número 3. Menos horas de sueño. Varios estudios han demostrado que la mayoría de personas necesitan dormir entre 7 y 9 horas para poder sentirse descansados. Por eso los expertos recomiendan 8 horas de sueño, a menos que tengas esta mutación genética especial. Y es que dormir menos puede causar problemas de concentración y de salud, tanto físicos como mentales. Sin embargo, un estudio realizado con mellizos en 2014 llevó a la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño a descubrir que existe una mutación genética que permite que algunas personas necesiten menos horas de sueño. Las personas con esta mutación tienen un sueño más intenso, lo que hace que su descanso sea más efectivo, aunque sea por poco tiempo. Esas personas con 6 horas de sueño o menos ya se sienten completamente descansadas y listas para encarar el día. Sin embargo, los expertos han aclarado que esta mutación afecta a una proporción extremadamente pequeña de gente en el mundo. Menos del 1%. Es así que mejor tú duerme bien. Número 2. Huesos más densos. Esta ventaja sí parece salida de un cómic de superhéroes. Para empezar, en las personas normales, la mayoría de nuestros huesos van perdiendo densidad y masa ósea a medida que envejecemos. A esto se le conoce como osteoporosis y puede generar muchas fracturas. Pero hay algunas personas que tienen una mutación en un gen, el cual controla el crecimiento de los huesos. Quienes tienen esta mutación no pierden masa ósea a medida que envejecen, ya que sus huesos continúan acumulando densidad. Es por eso que todo el tiempo, y a pesar de su edad, siempre tienen huesos bastante fuertes. Número 1. Adaptación a las alturas. Muchas personas, al estar a grandes alturas, sienten un gran malestar por la falta de oxígeno. Este mal de altura o mal de montaña suele causar mareos, baja depresión, dolor de cabeza y trastornos respiratorios. Sin embargo, ciertas poblaciones que viven en la montaña no sufren esto. Estudios realizados a los habitantes de los Andes y de los Himalayas mostraron que ellos cuentan con ventajas genéticas que les han permitido adaptarse a su ambiente. Sus torsos son más grandes y tienen mayor capacidad pulmonar, lo que les permite tener más oxígeno con cada inspiración. Es así que ellos pueden estar en las más altas montañas y nunca sentirse mal. Ahora ya conoces superpoderes especiales que podrías tener y no lo sabes. Yo soy Marco Antonio C y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Bye.